Entre Jerez ¿Le dio protección a la Fiscalía a esta mujer que ahora estamos diciendo que es una víctima más de la violencia? Una mujer y un hombre y déjeme decirle que la denuncia y el trato que se le dio en violencia de género fue porque el señor fue a denunciar la supuesta anomalía de su esposa y comenzó a manejarse la fuerza.